Es la primera vez que la provincia del Chubut se ha tomado al turismo como una industria. A partir de políticas públicas claras, como fue la ley de turismo, la ley de promoción del turismo, la fuerte inversión que se está haciendo, la fuerte gestión también que se hace en todo y cada uno de las localidades. La verdad que muy contento y no te voy a enumerar todo lo que hemos hecho, porque ya hice prácticamente en unos minutos el discurso, hice una rendición de todo, pero la verdad que luego por lo que hemos pasado y mirar para atrás todo lo que hemos acompañado y hecho por el turismo nos llena de orgullo, pero reitero, hay mucho por hacer. Y la mejor manera de hacer es a través de políticas públicas de Estado. Yo lamento y repudio a aquellos que confunden las políticas públicas con políticas partidarias. Entonces eso yo lo repudio, lo desecho, porque eso no suma. Y la verdad que, por ejemplo, la ley de turismo, la ley de la agencia de promoción es una clara muestra cómo se puede trabajar de distintos espacios políticos cuando tenemos el mismo objetivo, que en este caso es acompañar, ayudar y ayudar a crecer a una industria tan importante como el turismo. La provincia de Chute está todo el año de temporada. Tenemos la temporada de la ballena, tenemos la temporada de las orcas, tenemos la temporada de los pingüinos, tenemos la temporada de los tulipanes, tenemos la temporada de todo, de nieve, de invierno, tenemos la temporada de pesca, de pesca continental, de cienos lagos, y es lo que hoy nos permite ser uno de los destinos más elegidos a nivel nacional e internacional, obviamente regional. Hoy prácticamente, hoy estamos acá, te pongo como ejemplo en Puerto Madre, ustedes de Puerto Madre ya deben estar al 95% las plazas hoteleras ocupadas para toda la temporada. Eso es muy bueno, y no solamente ahora por el verano, como te acabo de decir.